Vimos este reto de innovación en el área de lácteos y nos pareció un proyecto muy interesante porque nos iba a ayudar primero a tener un producto innovador y que lo podamos sacar al mercado y sobre todo también al apoyo de los estudiantes de emprendimiento. Que la verdad tuvieron unas muy buenas ideas, pasaron por diferentes procesos, diferentes etapas en la que actualmente ya nos encontramos ahora que es la penúltima etapa. En la etapa actual que estamos es la aceptación del producto con los consumidores, entonces como pudimos ver los cuatro proyectos son ideas super interesantes que se podrían realizar. Pero aquí netamente es ver qué aceptación tiene con el público final y nada, escoger el ganador. El premio va a ser sacar el producto al mercado y también un incentivo económico. Lo primordial que debemos trabajar en equipo con instituciones educativas para nosotros dar a conocer los productos de calidad y los proyectos que tienen ellos en mente. Y únicamente es apoyarles, apoyarles para que ellos puedan sacar sus productos al mercado. Los retos de innovación en Ecuador son muy necesarios y les felicito a Salinerito por haberlo hecho porque nos incentiva a toda la comunidad, a los jóvenes, sea universitarios o de otras carreras, para que podamos generar ideas que aporten al país. Si tienes una idea con alto potencial comercial, innovadora, apuesta por el país. Hay muchas personas que están dispuestas a creer en ti e invertir en tus ideas si tú también crees en ellas, si tú tienes que dar el primer paso.